Ahora, en dos sillas, solo pueden estar apoyados las puntas de la extremidad, manos y pies, en dos sillas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahora vamos a meter una manita podemos ir a por las sillas de aquí del centro o a por las sillas que llegan allí el equipo le podemos robar la silla, en el momento en que ya no quede ninguna silla aquí en el centro se quedan las sillas que no estaban, ¿de acuerdo? pero se les puede robar ¿vale? y eso es cuando diga rojo, es que podría ir hacia por la silla ¿de acuerdo? ¿que voy a decir rojo? digo que la carrera tiene que ir rojo y podéis hacer eso ¿vale? si no queréis no, si no queréis no, pero ya lo pueden hacer ¿vale? ¿puedes ir rojo? ¿puedes ir rojo? no, 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 eso puede ser rojo ¿vale? para la silla también va a entrar el teléfono a por una si, 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 todos a por una eh, chicos, todos a por una, eh, igual y de la manera que ellos digan ¿vale? a por las sillas normales y rojo aah 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 a o aah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!